bienvenidos al ciclo del cine teatro libertador de casilda y este fin de semana tenemos tres grandes películas para ofrecerles arrancamos repitiendo en segunda semana aladín todos los días 17 30 horas hasta el martes inclusive nos cuenta la versión live action de aladín una lámpara mágica cambiará el destino de aladín un joven callejero a través de los deseos concedidos por el genio de la lámbara mientras el malvado jafar intenta conseguirla para convertirse en el sultán más poderoso de agrava y en la función de las 20 horas desde hoy hasta el martes inclusive el cuento de las comadrejas comedia dramática nacional y segunda semana de exhibición a pedido del público esto no cuenta la historia de una bella estrella de la época dorada del cine un actor en el ocaso de su vida un escritor cinematográfico frustrado y un viejo director hacen lo imposible por conservar el mundo que han creado en una vieja mansión ante la llegada de dos jóvenes que presentan una amenaza que lo puede poner todo en peligro y el estreno para este fin de semana se va a estar exhibiendo a las 22 30 horas todos los días de viernes a martes estamos hablando de john wick 3 parabelium película protagonizada por ken ritz luego de los eventos ocurridos en john wick 2 el protagonista comienza a ser perseguido por todas las mafias que simpatizan con el italiano santino d'antino a quien john le debeía un favor con un precio por su cabeza que escaló a 14 millones de dólares ahora todos los sicarios van por él así que una gran semana para ver cine en el cine arrancando con aladín todos los días 17 30 horas el cuento de las comadrejas a las 20 y john wick 3 22 30 horas muchísimas gracias y nos vemos el fin de semana en cine teatro libertador de casilda